Inició proceso de capacitación en derechos humanos para policías en Juárez. Favorable creación de autoridad de transparencia, destaca la Defensoría de Perú. Realizaron en Costa Rica primera sesión informativa sobre elección ciudadana. Esta información y más en su espacio DHWeb Noticias. Iniciamos. Yo soy Marcela Zamudio y le comento las siguientes notas de carácter derecho humanista. Este 10 de enero se dio inicio al proceso de capacitación en materia de derechos humanos para elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en Ciudad Juárez. El proceso de formación será desarrollado de manera integral a través de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Estatal, la Dirección de Derechos Humanos Municipal, el Instituto Municipal de la Mujer, la Fiscalía General del Estado y el Movimiento de Integración de la Diversidad, el cual tiene como objetivo reforzar el conocimiento de los derechos inherentes al ser humano y sensibilizar sobre la obligación que todo servidor público adquiere con su cargo. Durante el evento, José Luis Armendariz González, presidente de la CDH, reconoció el esfuerzo del ayuntamiento al crear la Dirección de Derechos Humanos, donde una de sus funciones es la de capacitar a servidores públicos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México determinó iniciar una queja de oficio y solicitó medidas cautelares al gobierno de Baja California para la protección y atención médica de los comunicadores que sufrieron lesiones el pasado 7 de enero en Rosarito, Baja California, cuando durante el desalojo de manifestantes de la Planta de Petróleos Mexicanos, agentes de la Gendarmería golpearon a Laura Sánchez Ley y Luis Alonso Pérez, quienes cubrían esos sucesos, y a otros periodistas les rompieron el equipo fotográfico que llevaban. Personal del programa de agravios y periodistas defensores civiles de derechos humanos de la CNDH sostuvieron comunicación con los periodistas a quienes se les ofreció el acompañamiento del personal de la oficina foránea en la ciudad de Tijuana a fin de presentar la denuncia correspondiente. El Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Colegio Médico de Chile realizaron una misión de observación en la Araucanía con el objetivo de constatar las condiciones de salud de la Machi Francisca Linconao, los cinco comuneros que estuvieron en huelga de hambre y el estado en que se encuentra el adolescente Brandon Hernández, quien en diciembre pasado recibió un disparo presuntamente por un carabinero. Por su parte, el jefe regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos en la Araucanía, Federico Aguirre, dijo que en este caso han querido interpelar a la justicia a que esclarezca los hechos y a que determine las responsabilidades penales. La Defensoría del Pueblo de Perú destacó la decisión del Poder Ejecutivo de crear la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública por representar un hito fundamental en la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento de la transparencia en la administración pública y la defensa de los derechos fundamentales. En 2012, la Defensoría presentó al Poder Ejecutivo un anteproyecto de ley para crear una autoridad garante de la transparencia que contó con el respaldo de diversos líderes de la sociedad civil, académicos, servidores públicos, medios de comunicación y la comunidad internacional. Asimismo, la entidad insistió con su propuesta durante los años siguientes. La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica realizó este 10 de enero la primera sesión informativa sobre el mecanismo de elección de representantes de organizaciones ciudadanas para el órgano fiscalizador del fideicomiso de la nueva carretera San José Ramón. El llamado de la Defensoría tiene como principal objetivo que las personas interesadas conozcan en detalle el mecanismo para la postulación y elección, así como la responsabilidad una vez que resultan electas. La siguiente reunión se llevará a cabo el martes 17 de enero a las 4 de la tarde en la Sala de Eventos El Macadán Palmares y la última sesión será el sábado 21 de enero a las 10 de la mañana en la Defensoría de los Habitantes. Agradecemos su compañía y esperamos que siga informándose a través de este espacio de HWeb Noticias. Hasta pronto.